¡Hola estudiantes! Esta semana vamos a ver una lección sobre idea central o idea principal y detalles de apoyo. Objetivo. Vamos a revisar el objetivo de esta lección. Nuestro objetivo es identificar la idea principal y los detalles de apoyo usando pistas en el texto. Resumir. El concepto de esta semana nos ayudará a entender algo que hacemos seguido. Resumir. Un resumen es una oración breve o pequeña de las ideas más importantes de un pasaje o un texto. Por ejemplo, usamos idea principal y detalles para resumir una película, caricatura o novela. Idea principal. Vamos a ver qué es la idea principal de un texto. La idea principal es el punto más importante que establece un autor acerca de un tema. La idea principal se puede encontrar usualmente en la oración del tema. También puede encontrarse en la última oración del párrafo. Muchas veces, el título o subtítulo nos pueden dar una pista de qué tratará el texto. Recuerden que la idea principal también se puede llamar idea central. Pasos. Para identificar la idea principal, nos hacemos las siguientes preguntas. Uno. ¿De quién o qué hablamos? Dos. ¿Qué frase resume mejor el texto? Para identificar los detalles de apoyo, nos hacemos la siguiente pregunta. Tres. ¿Cómo lo sabes? Aquí tenemos un ejemplo de una historia corta que vamos a utilizar para responder a las dos primeras preguntas que acabamos de ver. Ejemplo uno. Las serpientes tragan completo su alimento. Ellas no mastican el alimento. Como la boca de las serpientes es flexible, pueden abrirla ampliamente. La piel se estira para que la presa pueda pasar entera por la boca de la serpiente. Si la presa es grande, los huesos de la mandíbula se separan. Pregunta uno. ¿De quién o qué hablamos? Pregunta dos. ¿Qué frase resume mejor el texto? Les voy a dar unos segundos para que intenten responder en su mente a estas dos preguntas. Aquí, estudiantes, tenemos las respuestas en rojo de las dos preguntas anteriores. Fíjense en la pregunta uno. ¿De quién o qué hablamos? ¿De qué trata el texto que acabamos de leer? ¿Habla sobre un jardín? ¿Habla de actores de cine? ¿De jugadores de fútbol? ¿De una serie de televisión? No, ¿verdad? El texto que acabamos de leer trata sobre las serpientes. Miren la pregunta dos. ¿Qué frase resume mejor el texto? Si tuviéramos que hacer de este texto sólo una frase, la frase que resume mejor es que las serpientes tragan completo su alimento. Aquí viene otra pregunta. La pregunta dice, ¿cómo lo sabes? Ahora tenemos que encontrar cosas en el texto que nos ayuden a demostrar de qué trata y cuál es la idea principal, el resumen. Voy a volver a leerles el texto para que ustedes mantengan fresca en la memoria toda la información que van a necesitar. Las serpientes tragan completo su alimento. Las serpientes tragan completo su alimento. Ellas no mastican el alimento. Como la boca de las serpientes es flexible, pueden abrirla ampliamente. La piel se estira para que la presa pueda pasar entera por la boca de la serpiente. Si la presa es grande, los huesos de la mantíbula se separan. ¿Cómo sabemos que el texto trata sobre serpientes y que la idea principal es que tragan completo su alimento? Les voy a dar unos segundos para que piensen. Fíjense, aquí en azul tenemos el primer detalle de apoyo. El texto que hemos leído trata sobre serpientes, pero en particular trata de que las serpientes tragan completo su alimento. ¿Cómo lo sabemos? Muy sencillo. Si continuamos leyendo, la segunda frase nos lo explica. Ellas no mastican el alimento. Es decir, si no lo mastican, ¿cómo lo tragan? Pues lo tragan completo. A continuación, vamos a encontrar una historia corta en la que tendremos que responder a tres preguntas. Normalmente les pido que copien las preguntas y las respuestas, pero en esta ocasión el que quiera copiar la historia también puede hacerlo. Es una historia muy corta. Si ustedes la escriben con letra bonita, manteniendo los puntos y las comas, todos los signos de puntuación y las tildes, yo les voy a dar un grado extra. No es obligatorio, pero si lo quieren hacer van a tener un grado extra. Les voy a leer las instrucciones para poder responder a las preguntas. En fin, son ustedes casi estudiantes de cuarto grado y su letra tiene que ser la de una persona de cuarto grado, no de primero. Cinco. Envíenme fotografías de su trabajo cuando hayan terminado, utilizando la pestaña de ClassDojo que se llama Portfolios. Vamos a revisar las tres preguntas que le van a hacer. No olviden las tres preguntas. Uno. ¿De quién o qué hablamos? Dos. ¿Qué frase resume mejor el texto? Tres. ¿Cómo lo sabes? ¡Inténtalo! En esta ocasión no les voy a leer la historia. Les recomiendo que la lean en voz alta. La pueden leer si quieren dos veces. Lean la primera vez, como siempre les digo, el texto y las preguntas. Y la segunda vez solo lean el texto. Leanlo todo en voz alta porque va a ser más sencillo para responder. Como les digo, no es una actividad muy complicada. Necesito que me la hagan muy bien cuando la escriban. Ahí les dejo el texto, las preguntas y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!